¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo. Hoy nos enfrentaremos al canario gigante de South of the Colossus, la águila pequeñita pequeñita. Ahí la podéis ver, cómo se pasea sus anchas por su paisaje. ¿Se va a posar ahí para descansar? Porque es la más guay. ¡Oh yeah baby! Me poso y lo molo. ¡Oh yeah! Vamos, aquí te espero. Bueno, pues nada amigos, lo primero que tenemos que hacer es tirarnos en plan, ¡no quiero vivir! Y ahora, yo os recomiendo que vayáis buceando. Porque así a simple vista parece que va un poquito más rápido. Lo que pasa es que con esta resistencia pedacho, pedacho resistencia que tiene, se le acaba el oxígeno en 0, Y también os recomiendo, amigos, que vayáis a la plataforma más cercana y así empecéis antes del combate. Porque si no, en un time attack... ¡Ja, ja, ja! Ya tú sabes. Mira, ya está ahí. ¡Ah! ¡Dame aire! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegamos! ¡Oh yeah! Y amigos, os recomiendo también que os pongáis en la plataforma de la derecha o de la izquierda. El al centro no, porque si no viene y os pega un guantazo que os quita el hipo. Y disparadle con un arco a donde queráis tener una parte de su cuerpo, porque a Silvido no os hace caso. Ya os cambiáis espada y saltáis y os engancháis con R1. Como ahora llega al frente de donde os tirasteis, va a girar. Entonces es mejor que esperéis a que se la pase este ataque repentinus. Y ahora, amigos, en dificultad normal, tiene tres puntos débiles. Uno en cada extremo. Aquí podéis hacer un truco. Bueno, lo suyo es esperar a que planee. Porque es cuando deja de hacer... Aquí esto lo hace para que te caigas. Y se te cae la resistencia, se gira. Hay un truquillo. Aquí veis, por ejemplo, lo que pasa que... Hoy no estoy para arriesgarme. Hoy voy a lo seguro. Os podéis dejar caer cuando está en vertical e inclinado. Y así os ahorráis un montón de tiempo. Y os ahorráis también, claro, gastar resistencia. Podéis saltar, pero cuando salen esas cositas amarillas, amigos... Que eso es que va muy fuerte en el aire. No lo recomiendo porque va... Ojo, va muy fuerte y os podéis ir a... A tomar por sac. Aquí está. Ya se me está acabando la resistencia, pero gracias a Dios se ha acabado. Aquí también podéis saltar. Lo que tenéis que tener mucho cuidado cuando se inclina ir siempre al lado opuesto. Y tener preparado el R1 por si le da un yuyu. Y guatareta. Aquí es más fácil, amigos, porque aquí no tiene tanta maniobrabilidad y apenas se gira. Y guatarechu. Y ya está, amigos. Nos cargamos al aguilucho, aguilucho. Oh, no. Voy de cabeza. Pobrecillo. Si es que lo que digo siempre, luego os queda pena. Porque es que tú... Tú vas ahí... Ellos no tienen la culpa de nada y tú vas a jorobarles a ellos. O sea, ellos se defienden y ellos te quieren matar porque tú vas a matarle. Y esto es súper gracioso. Porque te quedas aquí y dices... No me alcanzan los... Los... Cosas negras estas que le salen. Me escondo por aquí. Y al final te alcanza siempre, siempre, siempre. Y ya está, amigos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y cualquier dudilla, Álvaro, el teléfono. Rin, rin, responde. Un abrazo a todos.